Móvil Lubricantes presenta Charlas de taller Una de las preguntas más frecuentes respecto de los lubricantes es si yo puedo usar lubricantes de motores diésel en motores de nafta o de gasolina y la inversa, si puedo usar los motores de gasolina en motores de diésel a ver, si usted utiliza un lubricante diésel en un motor de gasolina no va a tener ningún problema ahora, la inversa sí puede tener problemas la diferencia básica es cómo opera un naftero y cómo opera un diésel las temperaturas a que están sometidos los componentes, fundamentalmente lo que es el pistón y sus componentes aro, perno, falda de pistón y compañía en un naftero y en un diésel son totalmente diferentes más allá de las masas el diésel tiene una masa de pistón que es consistentemente más alta bastante más alta que la que puede tener un pistón convencional lo cual es lógico por la velocidad que funciona uno y el otro pero fíjese que los motores diésel casi todos tienen sobre todo los de última generación un inyector que es para mandar lubricante al pistón y usted me dice ah, quiero lubricar el pistón no, no es para lubricar el pistón es para enfriarlo que en los motores nafteros no se da eso en los diésel casi todos los motores nuevos lo tienen ¿por qué? las exigencias de temperatura de la cámara de combustión de un motor diésel son sensiblemente más altas que la de un motor convencional de gasolina consecuentemente si tengo más masa tengo más temperatura la acumulación de calor que hay dentro de ese pistón es muy importante y la tengo que disipar la tengo que enfriar ¿con qué la enfrio? la enfrio con el aceite es decir, que el lubricante acá no está cumpliendo una función de lubricante sino una que alguna vez hablamos que es una función de enfriamiento pero además los residuos de combustión del motor gasolero tienen más tendencia a formar ácidos les cito por ejemplo la presencia de azufre en el gasoil al quemarse, al oxidarse forma óxidos de azufre que en presencia de vapor de agua que la combustión lo tiene forma ácido sulfúrico mi estimado amigo los óxidos de nitrógeno que son característicos de muy altas temperaturas que son típicos del diésel también en combinación con el aire y el oxígeno pueden formar ácido nítrico mire que linda sopa ácido nítrico y ácido sulfúrico y esos ácidos son veneno el lubricante del diésel está más preparado que un lubricante de gasolina para efectuar eso moraleja ¿puedo usar un lubricante de diésel en un naftero? sí, puedo usarlo perfectamente ¿puedo usar lubricante de un motor convencional de gasolina en un diésel? no se lo aconsejo porque está comprando un problema a corto plazo ¿ok? móvil lubricantes presentó charlas de taller no se lo aconsejo no se lo aconsejo no se lo aconsejo no se lo aconsejo